A partir de ahora, usted descubra lo desconocido, lo que para muchos no tiene explicación, lo mestetoso, lo que usted piensa. Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más que tengo con ustedes todos los días aquí en Superpoder a través de Canal 33 para la República Dominicana y Superseñal Caribe para todos los Estados Unidos de Norteamérica. Como siempre, un placer inmenso poder hablar a ustedes y con mis poderosas palabras convertidas en consejo poder ayudar a muchas personas que están en situaciones de estancamiento, están en situaciones de contrariedad, están en situaciones de dificultad y muchas personas que están sufriendo a consecuencia que las cosas no le están marchando bien. Están con una mala suerte terrible que no se les pega de encima y esto lo está llevando lentamente al fracaso. Usted está que debe dinero por todas partes, usted está que el dinero no les rinde, usted está que juega el uno, sale el dos, usted está que toca las puertas, nadie le abre. Esto es una contrariedad. Contrariedad significa cuando las cosas salen contraria a lo que queremos lograr. Entonces, muchos de estos problemas obedecen a factores sobrenaturales como lo es la envidia, la maldad, las maldiciones, las salaciones, hechicerías, brujerías y un sinnúmero de plagas negativas en el mundo que se encargan de destruir nuestro propósito. Si usted sufre con estos problemas, es tiempo de romper, es tiempo de destruir y es tiempo de esclarecer el verdadero origen de estos males. Ahí están mis teléfonos para que usted me llame de cualquier parte del mundo, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Alaska, de cualquier parte del mundo, sin cargos para su teléfono. Marque, mis asistentes le van a dar toda la información para que vía telefónica usted se consulte personalmente con Alexander Cardini, no con la secretaria. Usted se va a consultar conmigo vía telefónica. Yo le voy a usted a escuchar, voy a tomar en cuenta su fecha de nacimiento, vamos a tomar en cuenta las cartas del tarot y vamos a ver en ese momento ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le está atormentando? ¿Y por qué tantas contrariedades en su vida? Eso es lo que vamos nosotros a escudriñar. Y una vez que obtengamos esa información, vamos a usted a sugerirle los elementos para que usted pueda quitar todas estas cosas negativas de encima. Y usted verá que las cosas ya sí van a marchar bien. Y muchas personas que están siendo víctimas de envidia y sospechan de alguien, esa sospecha la vamos también a aclarar. Si usted, ¿quién le está haciendo un daño? ¿Quién le está haciendo una maldad? ¿Quién sonríe? ¿Quién a su espalda le clava el cuchillo? ¿Quién le hace un daño a su espalda? ¿Por qué todo esto? Eso lo vamos a aclarar también. Una consulta privada vía telefónica. Quiero a continuación aquí en Superpoder entregarle este capítulo a todos ustedes que me esperan como siempre a esta misma hora. Este capítulo habla de tirar las toallas. Porque hay muchas personas que cuando las cosas le salen mal, cuando juegan el uno sale el dos, cuando los negocios se le caen, cuando su matrimonio está al borde del fracaso, cuando la salud está al borde del fracaso. Los que piensan ella en rendirse y en tirar las toallas. Tirar la toalla, esta expresión viene del boxeo. Y mi amigo de los deportes aquí en Superpoder lo sabe. No podemos tirar la toalla ante situaciones difíciles que se presentan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas se ponen difícil? Sacar más fuerza, sacar más fuerza. Observe detenidamente esta promo porque si usted ha pensado en tirar la toalla, yo le digo a usted, no lo haga. Porque está, está, eso no funciona. Tirar la toalla, no funciona. Adelante señor director. La expresión tirar la toalla significa renunciar a continuar algo, rendirse, abandonar una situación o tener que admitir algo. La frase viene del boxeo, ya que sus reglas dicen que si el boxeador ya no puede más y se da por vencido, su entrenador debe arrojar una toalla al ring, lo que significa que abandona el combate. Si en su vida, todo, casi todo, le ha salido mal y ha sido fuertemente tentado a rendirse, a bajar los brazos y a darse por vencido. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a tirar la toalla porque las cosas no le están marchando bien? No, no lo tire. Para eso estamos sus amigos, para eso está este su servidor Alexander Cardini, quien tiene los conocimientos para explicarle a usted cómo y de qué manera usted va a vencer esas adversidades. Las adversidades que le están quitando la paz, le están quitando la tranquilidad y le están quitando a usted lo que usted anda buscando. Muchas personas fueron a los Estados Unidos pensando que las cosas le iban a salir mejor que en República Dominicana. Y allá se encontraron con un verdadero muro porque ahí se le fue, se le estrellaron sus planes, su proyecto. Y se han visto en situaciones de amargura, de tristeza, de desesperación, lloran todas las noches, llaman a su familiar a República Dominicana y solamente se encuentran con las enfermedades, las cosas, los problemas, la tragedia. Es como si algo le persigue. Ahora, corríjame usted si estoy en lo correcto o no. Así de que llamen y los que están en Santo Domingo, en República Dominicana, tienen la oportunidad histórica de consultar conmigo de manera personal a la dirección que está en pantalla. Llame, nuestras asistentes le van a dar todas las instrucciones. Pues, señores, yo he llegado a la parte final de nuestro segmento aquí en Superpoder del día de hoy. Me despido con esta promo porque es tiempo de ponerle un party al sufrimiento. Adelante, señor director. Muchos son los problemas, peleas, vicios, deudas, enfermedades, conflictos. Llegó el momento de dar un pare a todos estos problemas que le... Alexander Cardini con ustedes.